Yo me acuerdo con Ilash Moriba, recuerdo cuando el Barça empezó a negociar la renovación, que una persona me dijo, olvídate, no va a renovar por el Barça. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, no, se va a ir y te digo dónde. Y pregunté, ¿dónde? Y me dice, a Leipzig. Digo, coño, ¿y cómo lo sabes? Faltaba mucho para que se oficializara el traspaso y tal. Y me dijo, por los representantes que tiene, le han pagado, le han adelantado un dinero y son dueños de su futuro, deciden ellos y estos representantes trabajan con el Leipzig. ¿Por qué? Porque del Leipzig se irá a otro sitio y es la plataforma para seguir ganando dinero. Y al final pasó eso.